Comienza a salir el sol acá en la finquita de Don José. Por esta razón yo pienso gente que vivir acá en el campo si te compras tus dos manzanas, una manzana, que puedes vivir bien aquí en El Salvador porque puedes sembrar de todo y no tienes que ir a comprar absolutamente nada de lo que es la hortaliza. Puedes tener maíz. Don José aquí tiene de bastantes clases de hortaliza. Y créanme que la gente puede vivir de esto. Fíjense que ese vaquecito ahí mínimo le hace 20 dólares y a veces corta dos vaques acá y si él quiere los vende. Al final sale regalándolo. Pero la idea es que si se va con ese vaque para el mercado mínimo dice que le pagan 15 dólares. Vamos a hacer 15 dólares. Puedes tener unas cuantas papayas. Corriendo, ¿verdad? Vendeme la vida, vendeme la vida. Las viejas en el mercado. Puedes ver, puedes tener las papayas. Mira, mira esta papaya. Si es que está bien bajita el piso. Pero este palo fue capado. Y tiene por todos lados, miren. Y tienes, están regados por todos lados. Y tienes, está bien. Y con la vida. Y yo listo. Me enamoré. Y yo listo.